Y como siempre, Paco Rabanne es una de las fragancias más famosas en el mundo. Representado en Bolivia por Aromas de Cerela y Perfumería First y tuvieron una de las presentaciones con lo más reciente de Paco Rabanne. ¿Acompañan? Presentando la nueva fragancia de Paco Rabanne. Su nombre es Pure Excess. Y hoy estamos haciendo un coctel aquí por el lanzamiento de esta fragancia Pure Excess que no dudamos va a ser un éxito en el mercado boliviano. Aquellos clientes de las mejores perfumerías del país que pueden pasar a comprar este producto que ya hace dos semanas ha sido realizada su distribución en todo el mercado boliviano, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en las mejores perfumerías del país. Este es un producto que tiene muchos excesos, diría yo, como lo caracteriza Paco Rabanne. Está buscando los extremos. Ha logrado hacer un perfume muy varonil, invitar a todos esos hombres que quieren ser unos conquistadores, que pasen a buscar este perfume por la mejor perfumería.